El sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy», o como dice otro pasaje de la Escritura, «Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec». Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, Proclamado por Dios sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Melquisedec Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres, y ya no servirán más, ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos.